Obvio hablando en español hasta que este video termine El mismo suéter del video anterior Pero eso se pasa porque estoy grabando el video en el mismo día Entonces sale un aviso, no sé A propósito, ya que hablé de eso Si quieres mirar el video, puedes solo clicar acá en el card Y es esto Después de este video, ¿ok? Después de este acá, mira el saludo Mi historia con la lengua española es una cosa un poco confusa, graciosa, rara Porque, bueno, yo nunca tuve interés en español honestamente Nunca tuve interés de forma alguna porque, no sé La lengua cuando yo era más chiquita no me llamaba la atención Me pareció muy rara, muy... no sé, ¿sabes? No me llamaba la atención honestamente Y yo tuve español, clases de español en la escuela en el sexto grado No sé si en las primarias en español, no sé, middle school Yo tuve por un año en la escuela Y me recuerdo que era tipo... Una cosa, ¿sabes? Así, una paja Y me recuerdo que era una cosa muy aburrida, no me gustaba Además, una cosa que realmente no me gustaba de forma alguna Eran las conjugaciones, que hasta hoy tengo algunos problemas con algunos verbos Para conjuzgarlos, porque son complicados y todo Pero no me gustaba el español, ¿sabes? No me llamaba la atención la lengua Yo no tenía interés Entonces, hoy tengo una percepción diferente de eso, obviamente Porque ahora ya estoy estudiando, ya aprendí mucha cosa Pero eso se basa porque en la escuela creo que el enseñó de lenguas es una cosa muy complicada Es más... no difícil, pero es más mecánico, ¿sabes? Es más... así, tipo... Mira, el presente, el futuro, el pasado Mucha gramática Y a mí me gusta gramática Pero en la escuela no me gustaba de forma alguna Era... era una paja Pero... bueno Además de eso, yo tengo familia en Argentina Y eso no me influenció aprender el acento de allá Lo que quería decir, ¿ok? No fue ese factor que me influenció Que me hizo apasionarme por el acento argentino Mi familia argentina siempre viene a mi país Para mirar la Copa del Mundo con mi familia Y es siempre una diversión Pero me recuerdo que cuando yo era más chiquita No entendía por qué mis primitos Yo era chiquita Entonces mis primitos también tenían más o menos mi edad Y yo no entendía por qué no hablaba mi idioma No los entendía Tipo, ¿qué estás hablando? Y hablaba muy rápido Entonces no entendía nada En mi familia nadie intentó aprender el español Entonces nos comunicábamos así de una forma muy... muy simple, ¿sabes? Y bueno, yo creo que soy la única de mi familia Ahora de mi país que hable español Y hoy es gracioso porque hoy puedo comunicarme con ellos tranquilamente Hasta hablando con su acento Que creo que es una cosa que me parece muy bonito, ¿sabes? Cuando yo escucho, por ejemplo, personas hablando mi lengua materna Pero con el acento de donde vivo Me llamó mucho la atención Es muy bonito para mí Entonces estoy muy feliz de poder hablar con ellos Y hablar con su acento también Así que tienen el acento argentino Pero bueno, ¿cómo que yo conseguí este acento? ¿Cómo que las cosas pasaron para que yo hable así con ese yeísmo tan fuerte? La realidad es que puedes ver mis videos más antiguos en español Y yo básicamente hablaba y estudiaba el acento de Madrid Yo tenía un acento muy fuerte mientras hablaba Pero no intentaba ni imitar el acento de Madrid o cosas así Solo me llamaba la atención Y era el acento que... no el acento, pero era el español de España Que había enseñado para mí, que yo estudiaba y todo Enseñado para mí, yo refiero a los videos en YouTube Que la mayoría hablan de español de España Entonces bueno Y acabó que después de algunos años de estudiando Yo empecé a jugar juegos online En servidores latinos Y ya está Allá yo empecé a jugar con chilenos, peruanos, argentinos, uruguayos, colombianos Y acabé por aprender mucho español Pero también por conocer diferentes acentos Porque yo antes solo estudiaba el español de España Hasta que... bueno Hablar español de España también es complicado Porque hay muchos acentos dentro de España y todo Pero el español de Madrid, digamos Y yo me recuerdo de algunas situaciones Que yo había dicho vosotros Y no se habla vosotros en LATAM Pero yo hablé Y fue una de las primeras lecciones que yo tuve Mientras este camino de... Mientras aprendí español ¿Sabes? esa cosa de... Oh, hay acentos diferentes Hay acentos que son tan distintos Del español europeo Que hasta parece un otro idioma El español chileno, por ejemplo Para mí es otro idioma Es tipo, hay español y el chileno Pero bueno Y acabé haciendo muchos amigos de Argentina Y jugábamos mucho Jugábamos mucho Juegos online Y acabé, tipo Aprendiendo el acento En dos semanas Yo estaba hablando con ese Cheís Aprendiendo jerga de allá Escuchando música de allá también Sí Estaba hablando de Pablo y Londra Y Nick Nicole Pero... Fue de esas cosas ¿Sabes? Para mí fue una cosa más natural Yo no elegí el acento Pero el acento me eligió Porque me recuerdo también Que yo hablaba a algunos amigos O... Así personas más próximas Que... No quería aprender el acento Argentino Tipo... Mi familia ya vivía en Argentina Y yo quería aprender otro acento Pero acabó que... Yo no tuve mucha opción Así, sabes Después de hablar Por dos semanas Con esas personas Acabé tomando el acento Y... Fue natural No fue una cosa que elegí Solo... De tanta... De tanta... Convivencia Acabamos así Antes de aprender el español El argentino Yo me recuerdo Que tenía muchos amigos de Perú Intenté este día El español de Perú Entonces me recuerdo De buscar así Jergas En la internet Y buscar cositas de Perú Pero acabó que... Con el argentino Yo ni necesité hacer nada Ni necesité buscar por jergas Buscar por expresión Ni nada Fue tan natural Pero tan natural Fue un proceso así Tan... ¡Wow! Que simplemente hablando con estos amigos míos Acabé tomándole acento Acabé ganándole acento Y... Fue eso Pero ahora sí Yo estoy... Yo estoy tranquila Es un acento que me gusta mucho Que tengo mucho cariño Y que... Me parece una cosa... Me parece característico O sea Ahora me identifico Ahora me gusta Ahora busco Por creadores de contenido De Argentina Por cantantes de Argentina Por... No sé Pelis de Argentina Y cosas así Porque me llama la atención Porque me gusta el acento Me gusta la forma como hablan Y... Es esto Honestamente Yo no sé si Cambiaré de acento algún día No sé si eso es posible Tipo después que aprendes un acento Y... Sabes Estás tan investido No sé si es posible Cambiar en el futuro Pero... Yo solo tengo 18 años Entonces muchas cosas Puedes cambiar ¿Sabes? Y... No sé Quizás en 3 años Estoy aprendiendo el español de México Y estoy tipo... Investida en el español de México Y yo sé que es fácil Hablar de las cosas que tienes Facilidad con el idioma Y todo Hablar de las cosas que sabes Pero yo todavía Tengo algunas dificultades Con el idioma No considero que Ya sé español Si me preguntan Ah, ¿sabes español? Yo puedo decir Mira... Tengo un nivel para comunicarme Puedes entender Y comunicarme bien Ah... No sé si comunicarme bien Honestamente Pero... ¿Sabes? No... No hablo con Wow, yo sé español Sí, tengo español fluido Porque para mí yo no tengo Todavía hay mucho vocabulario nuevo Para entender Nuevos acentos Y todo Hay muchas cosas, ¿sabes? Que todavía no sé Muchos verbos Ah... Expresiones Entonces no considero Que sé el idioma ¿Sabes? Creo que no sé ni mi lengua materna No, de broma Ahí ya es un poco exagero Pero... Ah sí, tengo el nivel para comunicarme Y... Tengo algunas dificultades todavía Con el español Como ya hablé Las cosas con gramática Pero además de eso Tengo dificultades con la letra R No puedo hablar la letra R en español Tipo, ahora estoy hablando tranquilamente Pero me recuerdo que en el principio Fue una dificultad Y hasta hoy tengo dificultades con la palabra Sí, no voy a hablar esa palabra Porque... Es muy complicado para mí Porque hay dos R's Pero no es este R Más fuerte Es el R, ¿sabes? Y tengo mucha dificultad Ah... Entonces... Hay muchas palabras que todavía tengo dificultad Por ejemplo... Aprendí... Recientemente... Ferrocarril 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 Guitarra Y ahora me encanta esa palabra Porque... No sé... Es gracioso como la lengua hace tipo... Eso... Tipo... Ferrocarril Y es eso... No sé si hablé mucho No sé si hablé poco Pero... Este es un video de update Para mostrarles cómo está mi español Y espero que... Te gustaste... Espero que... You liked this video a lot Um... So yeah... No se... No te olvides de... Subscrebirse... Inscrever... Don't forget to subscribe to my channel And... Yeah... Te veo en el próximo video Chao 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 chao